¡Suscríbete! ¡Humamos! ¿Desde cuándo? Nosotras estamos gordas y en ellos la pancita es sexy. ¿Cuántas veces escuchamos? Nos acompañás con la dieta. ¿A dónde querés que te acompañes? Anda vos que yo me quedo acá con una molleja, ¿o no? ¡Sí! ¿Por qué no sé de qué te quejas? Es que la última vez que salimos me llevaste a cenar al páncer. De eso me quejó. El novio de mi amiga le regala flores. ¡Uh! El novio de mi amiga la lleva al teatro. ¡Uh! ¡Está acá el novio de esa amiga! ¡Uh! Cuando bailan con nosotras parece que le pusieron el cerco. Ahora cuando bailan con los amigos son dos, ¿sí? ¿Cómo es la historia? El hombre llegó a la luna. Y ahora no podemos jugar a la niña, ¿no? Si tenemos flores de espelote. ¿Hay alguna subida acá? ¡Ah! ¡Ah! No, pará, pará, pará. Necesito respirar. Me estás asfixiando. Comprate un tubo de oxígeno. Cuando estás con tus amigos se cambia la cara. Cuando estoy con vos me cambia la cara. Con mis amigos tengo la original. ¡Sí! ¡Ah! No nos olvidemos que todos los hombres nacieron y con nuestros. ¡Volvamos a París! ¡Ah! 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 Gracias. 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 Gracias.